El día de hoy, como vengo bien tryhard, ni siquiera voy a hacer la intro, así que vamos directo a jugar. Vamos. ¡No te me acerques! ¡Ah! ¡Me va a matar con una resortera! ¡Nambe, cuál! Lo destrocé. ¡Ah! No importa, yo voy a destrozar con esta cosita. ¡Sesenta, hombre! Ahorita vamos a ir contra ese noob. ¡Ah, me mató! Yo al día de hoy vengo, pero bien tryhard, así que nadie se me acerque, ¿eh? Así, mira. ¡Uh! 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 Nadie me conoce. ¡Ah! ¡No te voy a las... Bueno, este modo de juego está horrible. ¡Uh! Ahí viene alguien. Recargamos, papu. Y le saqué la vuelta a su barquito pedorro. ¡Ah! No, de nuevo, 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 de nuevo. ¡Ah! Me dejó a uno. No entiendo cómo tienen esa puntería después de moverse así. Digo, sí sé, sí sé, porque yo también soy un tryhard. ¡Uh! Tryhard, tryhard, tryhard. ¡Eh! ¡Emprate! Bueno, a la siguiente. Empezamos mal con esta, ¿ok? Además, ya llevaba 60 este tipo. Aunque, bueno, tampoco el objetivo es ganar, ¿eh? Vámonos para esquina de la cache. No, es que otra vez porque es lo mismo. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! ¡Qué buena! Te mandé para el gulag. Los, a ver, es que los tryhard son de esos que reaccionan en menos de un segundo y se están moviendo así. Y están salte y salte. ¡Wow! Se creen conejos. ¡Uh! En la cabezona. Espérate. Que me dan ansias, que me maten. Ah, sí. Creo que me metí un servidor de puros subs. No sé si es mala idea o buena idea. Bueno, pero salí, ¿no? ¡Salí! Pero no me da. Es que yo soy el rayo McQueen. ¡Oh! ¡Qué buena! Que buena una tryhardiada. En las patitas, ¿vieron? ¡Chin! Ya sabía. Ah, es que me mató. Me mató y me morí. Bueno, ustedes entienden, ¿no? ¡Uy! ¡Qué buena! Espérate, espérate. Así es como lo hago yo. ¡Deja de escribir! Así es, me vas a... ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Soy un tryhard! ¡Uh! Escuchen. Escuchen esta obra de arte. Puro headshot. Puro headshot. Tryhard. No, sí, pero dale, ¿no? ¡Ay, no! Es que estoy bien noob ya. ¿Cuál tryhard? Ni que nada. Mejor el reto del noob. Lo voy a hacer. Y se me sale a la perfección. ¡Uh! Ahora sí. A destrozar. Quería salirme. Es arma pedorra. ¡Uh! ¿Se lo mataron? Ahora sí. Vamos a destrozar. Directamente a destrozar. Y no voy a decir qué. ¡Uh! ¡Uh! ¡Que nadie puede contra mí! ¡Soy demasiado tryhard! ¡Uh! ¡Eh, no! ¡Ya sabía! Siempre se mete ese donde estoy yo. ¿Vieron? Es la técnica del parado. ¡Ah! Esa Iker Pro. Es que... ¿A poco? ¿La consola tiene hitbox? O sea... Toma, Anu. Y luego... Otros 100 videos de... ¡Destrozando a Hacker! Ahí es que... Sí sale. Sí sale. Sí hay Hacker. Sí sale video. ¡Eh! Me lo robaste. Espérate. ¡Ay! Maldición. ¡Es que soy muy tonto! ¡No me roben kids! Ahí está. ¡Salí de tu... De tu alberca. De tu hoyo. ¡Ay! Me quiere cuchillar. ¡Ay! Me quiere cuchillar, pero no pudo. ¡Me quiere cuchillar, pero no pudo! ¿Sobrevivió? ¿Dónde está el... El bot? ¿Dónde está el durito de play? Que yo voy destrozando, gente. Yo voy... Partiendo todo. Déjense de mover, ¿no? ¡Uy! En el aire. ¡Uy! Ya lo alcancé. Es que ya me va a alcanzar ese... Ese pato. Ese durito de play. ¡Oh! A ver. Que no me salga nadie. Me estaba esperando ahí. Me estaba esperando ahí. Yo lo sé. Yo lo sé. Te conozco. Pero tú no a mí. Ya los rebasé. Mod tryhard. ¡Ay! Me mató otra vez el mismo. ¡Uy! Ya la hice, ¿no? Ya la hice. Perdón por el alarido de perro, pero tienen que escuchar esta majestuosidad. Bueno, aquí a tryhardearla así durísimo. A ver si sale alguien por acá. Sí. ¿Sale alguien por aquí? Sí, sí, sí. ¡Hola! Hay tres. Hasta me estoy diciendo palado. No sé ni por qué. ¡Uy! ¿Vieron eso? Pero es que tengo que tryhardearla. Tengo que arriesgarme a hacer cosas que nadie va a hacer. ¡Es que cómo me... ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡No, hombre! Ese... Ese trae hacks, ¿no? Ya se activó los hacks. Iker Pro. Y pues se quede mi equipo. ¡Pero baja, guacho! ¡Ah! A ver, si me quedo callado es por la máxima concentración que requiere mi cerebro. ¡Uy! ¡Oh! Sí, está dando puro jecho de esa. ¡Pero yo le di primero! No, guau. Sí. No, es que... Bueno, igual este modo de juego es una basura, ¿no? También. Competitivo de nuevo. Este modo de juego me encanta. A ver, esta no contó porque el modo de juego es horrible. Ok, última. Última tryhardeada contra... Contra la hacker. Es que no, hombre. Estaba dando puro jecho, gente. ¿Sí lo estaban viendo? No, amigo. Sal. ¡Pimienta! ¡Pimienta! ¡Ah! Es que... No sé, son demasiado. No sé en quién dispararle. ¡Ayuda! No, me coge al tryhard. Ahora sí. Ya se ven la tryhardeada. La tryhardeada machín. A ver. Eh, señor editor. Música épica de tryhard, por favor. No, me pusieron por ahí. ¡Ah, no! Esa... Esa maldita reacción. Un segundo. ¿Y cómo me lanzó tan... Tan hasta atrás? ¡Toma, noob! ¡Toma, noob! ¿Por qué me va, amor? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Le di! No sé cómo le di. Esa sí fue de... Jugada de hacker tryhardero. No sé cómo. Ni sé lo que estoy diciendo. Es más, yo nada más voy a matarlo. ¿Quién, de dónde y cómo? Las tres preguntas del apocalipsis. Vale. ¡Chin! Estoy empatado con Ali. ¡Uy! Es que esos disparan como no tienes idea. ¡Nye! Maldición. ¡No! Me mató el hacker. ¡Nadie ve! Pues aquí que le dé a alguien. ¡Waa! ¡Uh! ¿Vieron? Pero me va a ganar ese. ¡Waa! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Quiero ganar! ¡Quiero ganar! ¡Soy el tryhard más tryhard de todos! ¡Eh! Es que ese... Ese robó. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La canción de la desesperación. Tengo, 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 tengo. ¡Más robos! Gente, eso fue todo. Ah, no. Pero tengo que hacer la outro como la intro. Gente, eso fue todo. Ni siquiera voy a despedir el video porque, como vieron, soy un tryhard y todo lo hago rápido. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Yo. No. No.